Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a Cocinando con Iván Hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas langostas en el horno ¿Qué les parece si pasamos ya con lo que son los ingredientes y la elaboración? Vengan conmigo Vamos a estar utilizando romero, ajo, paprika, sal y pimienta, mantequilla, perejil Y lo que no puede faltar, nuestra langosta Bueno y ahora vamos a pasar al proceso de abrir nuestras langostas Esto es una tijera de cocina, que me ha salido muy buena, dicho sea de paso Entonces vamos a coger con la tijera, pueden hacerlo también con la ayuda de un cuchillo O un cuchillo Pueden hacerlo así, la apoyan, atrás y la cortan Pero a mí me gusta más hacerlo con la tijera Con la tijera me gusta más En el mismo centro, recuerden Es un poquito duro Tratamos de meter la tijera bien para adentro Con mucho cuidado De no cortarnos Está bien durita esta Es que mientras más grandes son las colas de langosta Más durita se pone Importante llegar hasta el final Aquí, hasta el último anillo Después con mucho cuidado La vamos abriendo Y le metemos el dedito por aquí Para irla despegando De lo que es el caparazón Porque recuerden que toda esta masa ahora viene para arriba Y le hacemos lo mismo también por abajo Vamos despegando Ya está despegada Y miren como queda Vamos con la otra Y ya una vez que la tengo toda bien picadita Al centro Vamos a coger y vamos a derretir Una barrita de mantequilla en nuestro microondas Para pasar a sazonarla Venimos al microondas Y la ponemos a derretir Por dos minutos Listo Y ahora vamos a pasar a lo que es el sofrito A prepararnos Vamos a coger y vamos a incorporarle Todos nuestros dientes de ajo Todos nuestros dientes de ajo Que ya los tengo ya bien picodaditos Junto con nuestros dientes de ajo Vamos a echarle la paprika Ya, con esa cantidad de paprika Ya está bien Viene siendo más o menos Aproximadamente Una puntita de cuchara Miren que color más bonito Va tomando Vamos a ponerlo aquí adelante Para que ustedes lo puedan ver bien Es solo el sitio que desprende Esa mantequilla con el lajo Es toda una delicia Vamos a incorporarle Lo que es el perejil Y una pizca de romero Y ya una vez que lo tenemos Todo ya bien mezclado Vamos a pasar A salpimental Lo que es nuestra langosta Bueno, aquí tengo la sal y la pimienta Vamos a salpimental A nuestro gusto Un poquito de sal y pimienta Recuerden Esto siempre es al gusto Hay personas que no les gustan la pimienta Bueno, esa persona que no le eche pimienta Que le eche sal solamente Y bueno, ustedes saben Esas personas que Que padecen depresión Recuerden siempre Consejo que siempre les doy Cocinen un pajito en sal Comenten por ahí A quien de ustedes le encanta la langosta Como me gusta a mi Porque como todo en esta vida Hay personas que la langosta no le gusta No le gustan los mariscos Otros que le hacen daño Tengo muchas amistades mías Y familiares míos Que el marisco Los afecta muchísimo Miren esto Wow Que olor más delicioso Delicioso tiene Esto Esto Que les puedo decir Esto es una delicia Tengo una brochita ahí Sé que muchos de ustedes Van a tener brochita en casa también Pero no les recomiendo Que lo hagan con la brocha Porque si no Le van a quitar lo que es la sal y la pimienta Que le echaron anteriormente Vamos a echarla un poquito por arriba Vamos a bañarla bien Para que todo, todo, todo Nos coja este delicioso sabor Vamos a echarla ahí Sin escatimar Sin susto Sin miedo Y ahora vamos a pasarla al horno Aproximadamente Entre unos 20 y 25 minutos A 250 grados Celsius Una vez que pasen esos 20 o 25 minutos Vamos a darle 3 minutos en broil Para que se nos doren bien Bueno ya pasaron ya 25 minutos Más 3 minutos más Que le di En broil Para que se doraran un poquito Ahora vamos a pasar a sacarla Voy a acercar a la cámara un momentico Para que lo vren ver Mira como ha quedado Bueno, ahora si vamos a sacarla Bueno ya la sacamos de luz nueva Y ahora vamos a pasar Con lo que es El emplatado Y así quedó nuestro emplatado final Recuerden que para más videos como este Suscríbanse a nuestro canal Y no dejen de darle a la campanita Para que cada vez que subamos un video Le puedan notificar Nos vemos En otro de nuestros videos Bye